La denuncia de hace unos días de una joven de 20 años que iba a trabajar a las 4 de la mañana y fue rapiñada y posteriormente violada, se suma ahora a otras 5 denuncias anteriores de otras mujeres que fueron también rapiñadas y vejadas en el mismo lugar, en el descampado ubicado en Teniente Galeno Rafael, en Piedras Blancas. La justicia viene compilando elementos y pruebas para sustanciar las acusaciones hacia este hombre, un indigente que tiene comprometida su situación, ya que todo indica que se trata de un violador y rapiñero serial que actuaba en esa zona. Las otras jóvenes vienen declarando en torno al caso que obviamente será resuelto en las próximas horas.